Los habitantes de La Oroya, y en específico los hombres y mujeres que presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han experimentado por años la exposición a metales tóxicos derivados de las operaciones y emisiones del complejo metalúrgico de La Oroya de la empresa Doberran Perú. La contaminación generada por las operaciones del complejo metalúrgico ha afectado por años la integridad, la vida y la salud de miles de hombres y de mujeres y de niños y niñas que en la actualidad son adultos. Además, pese a que el complejo metalúrgico frenó sus operaciones en el año 2012, en la actualidad este sigue generando emisiones que incumplen la normatividad nacional en la materia. Las denuncias llevadas a cabo por las comunidades locales en relación con la gravedad de la situación y su exigencia al Estado peruano de conocer las medidas que se estaban implementando para atender la misma se derivaron en amenazas y hostigamientos en contra de su vida que no fueron atendidas en debida forma por parte del Estado peruano. Las personas afectadas no han tenido acceso a información clara, cierta y oportuna sobre la problemática ambiental y sobre las medidas adaptadas por el Estado peruano en la materia. Tampoco han tenido acceso a información sobre el estado actual del complejo metalúrgico y sobre el proceso de liquidación que está en curso a la fecha. La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante. Para las comunidades, esta decisión es el resultado de la perseverancia y el trabajo colectivo que han venido desarrollando para la protección y la reparación de sus derechos. Además, es un avance importante en el acceso a justicia y, por sobre todo, es un avance a alcanzar la atención en salud adecuada que han venido exigiendo por años. Para nosotras desde AIDA y en conjunto con APRODE, este es un caso hito que llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para avanzar en el mandato de la promoción y la protección de los derechos humanos. Este es el primer caso sobre contaminación ambiental, particularmente contaminación del aire generado por operaciones empresariales en contextos urbanos que va a ser analizado por la Corte. Este caso permitirá a la Corte avanzar en temas sustanciales, permitirá que desarrolle el contenido de las obligaciones estatales en contextos de operaciones empresariales. Además, permitirá dar un salto respecto a la responsabilidad del Estado sobre poblaciones en condición de vulnerabilidad.